Bien, Otoniel Ríos es amigo de la casa, tiene una banda maravillosa. Estuvo acá con nosotros haciendo un vivo con Coqui Salgado, que nos encantó además, esperemos que se repita. Y ha venido para deleitarnos con los mejores TikToks, ¿verdad, obvio? Ok, por favor, que pase con toda la mancha, Don Ríos. ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Cuántos las palmas, muchachos! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Me has agarrado frigo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, sí. Estoy haciendo mis historias. Pasa adelante, mero. Son los reyes del TikTok. Ustedes tienen una parte en el show que hacen, Atención Perúa, son los número uno en matrimonio, son los número uno en despedida de solteros, solteras, divorcios, bautizos, primeras comuniones, todo, todo. Fiestas de prom, de todo, fiestas promocional, de promo también, de todo. Quinceañeros, todos. Quinceañeros, todos. Estamos en todos lados. Y entonces ustedes tienen, tienen secuencias durante la performance, durante el show. Claro. Y están haciendo los mejores virales del TikTok. Sí, bueno, ahora acabamos de estrenar recién el Miss Tiktonazo. ¡Hasta el aire! Lo que pasa es que la gente, claro que le gusta la fumbia, la salsa, el merengue, pero también quiere ver a los éxitos del TikTok. Nos piden bastante, así que... Ah, ¿y de qué tratan? ¿Cómo es? Cuéntenme, por favor. ¿Cómo es? Es más, en un ratito ya lo vas a ver. ¿Para qué te voy a contar? Mejor tiene que verlo. Mejor hay que vivirlo. Mejor tiene que verlo. Ok, lo vivimos. Entonces... Hay que vivirlo. Tienes que vivirlo en sangre propia. Un show de principio. En su producción, hay gente que va. Ah, por ahí me han contado que tienes unos muchachos ahí que son, pero... Que Paco los ha entrenado, dice, ¿no? Sí, tenemos dos ticpoceros que, bueno, uno solo sabe un baile y una sola cara, ¿no? Se muerde el labio cuando... Ah, ¿sí? Sí. O sea, le mete su sensualidad. Le mete su sensualidad. Le mete su labio. A ver, ¿cómo muerde el labio? Baila así, hace así su baile. Mira la cámara así. ¡Eso! Yo no sé qué le pasa al señor ese. Un tic, un tic. Tiene un tic. Y el otro... Bueno, el otro... El otro. El otro también. El otro también. Bueno, ¿te parece si vamos al... Sí, como quieras. Vamos al business. Vamos. Vamos, vamos. A ver, cuéntame. A la demostración. ¿Cómo hacemos? Espera, tú traes tu equipo, yo el mío. No, mira, ¿quiere escuchar? ¿Quieres ponerte a gozar? Un mando a mano, Donil. Un mando a mano. Primero nosotros y luego ellos. Puede ser. ¿Tú crees? Puede ser. No sé, tú eliges. Este es tu cancha, es tu cancha. ¿Cómo es eso? Es tu cancha. Tú escoge, tú tienes a tu gente. Ya. Yo tengo la mía. Ya, primero ustedes. Primero nosotros. Sí. ¿Seguro? Sí, seguro. ¿Estás seguro? Siempre, 100%. Perfecto, perfecto. A ver. Cuando usted guste. Pero espera, cuando usted guste, maestro, por favor, DJ. DJ ahí, ahí, en Switcher. Sí. ¿Me escucha? Es hora de comenzar el juego con Río Van. Ah, no. Jugaremos, muévete luz verde. Buenísimo. ¡Ebre la chapa! Jugaremos, muévete luz verde. Mira, la muñeca. Jugaremos, muévete luz verde. ¡Ticto, Nampo! Llego a la chapa vestida de Jordán. Ya la baby se me pega con un rico splash. ¡Mira la coreografía! ¡Qué bueno! ¡Río Van, Río Van! ¡No, no, no, no! ¡Río Van! ¡Depere, depere, 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 depere! ¡Esto es Río Van! Tengo un novio nuevo que me hace ram, pam, 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 pam. ¡Qué bueno! Ram, pam, 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 pam. No me busques que aquí no queda nada, nada, nada. Y me hace ram, pam, 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 pam. ¡Qué bueno! Ram, pam, 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 pam. Tengo otro que me lleva a la piso. Ya vienen los chicos del deportivo. Ya vienen los chicos del deportivo. Vamos a hacer el versus, amigos. Ya vienen los chicos del deportivo. ¡No! Ya vienen los chicos del deportivo. ¡Muy bueno! Miren ese nivel de entrenamiento. ¡Río Van, Río Van! ¡Chiquitito y volando bajito! Ya está, creo que ya está, ¿no? Ya vimos lo que ellos tienen. Ya está, ya está. Muy bien. ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Anto! Ya vimos lo que ustedes tienen. Y ese es un poquito, nada más. Es una chiqui. ¿Cuánto dura el tictonazo? En realidad, este mix dura como cinco minutos y algo, más o menos. Claro. Bueno. Bueno, aquí hemos venido a poner una chiquita. Bueno, a ver. No se puede ser mezquino. Es verdad, están trabajados, hay coreografía, han entrenado, hay un performance, una puesta en escena, hay la muñeca, el uniforme, ¿no? Están caracterizados. Bueno, es una banda profesional, pero nosotros tenemos a los fantásticos del deportivo. ¡No! ¡Sí! Les pido, por favor, lo que tenemos ahora. Vamos a ponerles las mismas canciones. ¡La misma! Maniche, las mismas canciones. Es más, dicen que ellos son los creadores de esos... Sí, imagínate. Es lo que yo me lo decía. Ok, que pase el elenco del deportivo. ¡Que pase! ¡Bueno, muchachos! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! Cinco años de comunicaciones, ¿no? ¡Han entrenado, ¿no? ¡Han trabajado, ¿no? No me van a dejar mala. Me la juego por ustedes, ¿ah? ¡Suéltala! ¡Ahí, vamos, vamos, vamos! ¡Es hora de comenzar el juego con Río Ban! ¡Jugaremos, muévete, luz verde! ¿Qué hacen? No han ensayado nada, están improvisando. ¡Jugaremos, muévete, luz verde! ¡¿Qué te va abajo?! ¡Jugaremos, muévete, luz verde! ¡Dictonazo! ¡Llegó a la tista vestida de Jordán! ¡Y a la de pie se me pega con un rico splash! ¡Con cucho de night, una santa y una santa! ¡Vuevo, chico, huevo, chico, venga! ¡Ven a hacer, chico, chico! ¡Ey, ey, ey! ¡Eh, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Qué tristeza, no tiene glúteos! ¡Viene, viene, viene! ¡Con la mano en el piscito, la pompis para arriba! ¡Con la mano en el piscito, la pompis para arriba! ¡Con la mano en el piscito, la pompis para arriba! ¡Con la mano en el piscito, la pompis para arriba! ¡Con la mano en el piscito, la pompis para arriba! ¡Con la mano en el piscito, la pompis para arriba! ¡El labio! ¡El labio! ¡Con la mano en el piscito, la pompis para arriba! ¡De frente, de frente, de frente, de frente! ¡Esto es! ¡Esto es arriba! Tengo un nuevo nuevo que me hace ram, pam, 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 pam. Ram, pam, 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 pam. No me gusta. Oye, mejor usa la pausa. Estoy pasando vergüenza acá. Oye, hoy día con nosotros. Río va, buenísimo. Síguelo arriba. Oye, qué bárbaro. Chicos, ya, gracias. Oye, no, pero tienes buen equipo, buen equipo. Si siguen entrenando y practicando, de acá cinco años más o menos. Que no digan de qué equipo son, ¿eh? Que no digan de qué gusto. Cuando llegue, pasó de moda. Cuando llegue, pasó de moda el pistón. Quédense, quédense, está bien. Está bien, Anesto es su máximo esfuerzo. Esa es lo importante. Anesto es su máximo esfuerzo. Vale la actitud, vale la actitud. Importa la actitud. Tu red social, ¿cuál es tu red social? No te escuchamos. Tu red social no tiene micrófono. Las redes sociales de... Súper agradecido, Paquito, de verdad, por estar aquí contigo una vez más. Así que los invitamos a que nos sigan en todas las redes sociales como arroba RioBan Orquesta, Facebook, TikTok, Instagram, YouTube. Este mix lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Es un mix extremo que recién se acaba de lanzar. Reciencito tiene... Ya llegamos a las 33 mil visitas. Así que muy contentos, muy contentos. Y en tan solo tres semanitas. Así que gracias por el cariño, gracias por seguirnos. Un placer. Gracias, RioBan. Muchas gracias, RioBan, por estar hoy en el Deportivo en Otra Cancha. Son lo máximo. Los espero acá en vivo con la orquesta completa para hacer otro día de leyes. ¿En serio? ¿Con la vez anterior? Sí. ¿Otra temática le metemos? ¿Se puede? Ah, sabroso. Listo. Cerrado, muy bien. ¡Ah, dale! No te muevas al volver. Venimos con lo último aquí en el Deportivo en Otra Cancha. ¡Ah! ¡Uh! 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 Oye, ¿y le meten tecno también o no? También, también tenemos el tecnotonazo. ¿Ah, sí? También, no. Es que robamos tu tonazo. Eso se acaba de creer ahora, creo, ¿ah? El tecnotonazo. Bien. Eso. Oye, quiero agradecerle a todos aquellos que se quedaron. Gracias por haberme permitido ingresar a esta hora de la turba. ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! Gracias por haberme permitido ingresar a su hogar a esta hora de la madrugada. Los quiero muchísimo, la verdad, son los mejores. Hay que irse. Río Van, que están dando la hora. De todas maneras, gracias por la invitación, Paquillo. Ya saben, en todas las redes sociales, como Río Van Orquesta. Gracias. Listo. Vamos a la cuenta, ya saben, a la cuenta de 3, 2, 1. ¡Muchachos! 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 ¡Muchachos!